¡Suscríbete al canal! 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 Y la playerita que nos regaló el buen Chuy Yo siento que esta bolsa del mandado Hoy se va a regresar bien repleta Aparte de luchas, no aquí va a ser puras cosas de luchas Vamos a revisar de todo, como bien ya nos detuvimos En el de los carritos, vamos a ver algunos juguetes Acá vintage que le llaman De todo les vamos a ir aquí mostrando para que ustedes vean Toda la variedad que hay aquí en este tiangazo de la Y Pura pinche Y compa Aquí están bien chidos estos chukis Nada más que no se los puedo mostrar Porque aquí claramente dicen no tocar Pero vean nada más acá toda la colección de chukis Acá yo me imagino que hay varias bandas Que se pasan por los huevos el letrero de no tocar Aunque lo pongas grandote Luego llegan y ¡ah! ¡Mira el chukis! Respeten, manda, ahí se ven el tianguis Les ponen el letrero de no tocar Y cualquier cosa, respeten porque luego Maltratan la pieza, ¿no mi mai? Muy chido, ¿de acá cómo andan los chukis mi mai? En 550 y 650 Estos tienen frases Y estos nada más se ríen ¿Tienes página para que te sigan o nada más andas aquí? Sí, no, en el Facebook Casi todos tienen página, ¿va güey? Para que lo vean, mira Así mejor no lo toco, mi mai Porque tengo mis manos bien inútiles Ahí está Nada más, muy chido, ¿eh? Muy bien, muy chingón Bien hechecito Te lo regreso porque estoy bien pendejo con las manos Si no, pregúntale a mi señora Aquí estamos con el buen carnalito de Alex Aquí te topa toda la banda Porque tú traes lo mero chido de Pokémon, ¿no? Sí, sí, sí La gente ya no le sé Pero explícanos aquí para la bandita que nos ve ¿Qué traes, güey? ¿Qué ofreces de Pokémon padrino? Pues traemos desde tarjetas, güey Ahorita eso es una locura, ¿no, güey? ¿Por qué se volvió una locura ese contorno de las tarjetas de Pokémon, güey? Es que a la gente le gusta coleccionar Le gusta jugar Entonces una tarjeta es más fácil que una figura Eso sí Más baratillas, ¿no? También Algunas Bueno, algunas que luego sale unas acá De 10 mil pesos para arriba No, pues sí Está medio complicado Pero traemos nosotros tarjetas Traemos figuras Ah, muy bien Traemos cositas retro, vintage Ah, como este de Pokémon Ah, güey De hecho, ese es para ti Para las morrayas Uh, padrino, mira Para echar aquí todos los pechareques Todas las de apesito Aquí las vamos a estar echando Muchas gracias, padrino No, no, no No, no Me lo voy a guardar por sí Nosotros lo que más manejamos, güey Es Pokémon O sea, tenemos todo esto Todo así Paquete nuevo Paquete todo Y ahí las tarjetas solillas, güey Sí, sí Y vueltas Aproximadamente ¿Cómo qué precios traes, carnalito? Digamos, un sobrecito ¿Cuánto vale, güey? Los sobrecitos están en 100 pesos 100 pechareques Estos están en 4 por 100 Digo, 4 por 10 4 por 10 Ah, güey Es para todos los bolsillos, ¿no? Porque si quieres darle a tu chavo Y que no saben ni qué pedo todavía Ay, ya te van 20 baros Y ya se compran tus tarjetitas Y vienen a los niños Y se llevan su paquetón de mil Y ahora les da Ahí tú, 20 en pura tarjetita Ah, güey Está chido, ¿no? Está chingón, carnal Entonces aquí de todo Lo que se te ofrezca Yo sé que tú le hiciste una lucha Pero pues aquí Pokémon No, para la bandita Porque seguramente la banda que nos ve Ha de ver un chingo Que son fanáticos de Pokémon Y yo la verdad Sí lo vi de morro Pero no estoy clavado Y ahorita hay banda bien conocedora Y bien especializada en ese tema Como tú has de ser, me imagino, ¿no, mi mamá? Sí, sí, sí Oye, güey, ¿cuál es la De lo que tú tienes aquí? La pieza más cara de Pokémon, güey Mira, ahorita en tarjeta La más cara que tenemos es esta Es el Charizard Terra Está bien aquí en su... Ah, qué bueno En su este Teníamos el Pikachu de Van Gogh Que se hizo un alboroto por esa carta Pero ya se vendió ¿Esa cuánto la vendiste, mamá? Dos mil cuatrocientos Ay, güey, ¿y esta? ¿Ya cómo está? Esta está baratita Esta está en 900 900 baros Baratita para... O sea, a comparación de otras, ¿no? Estos articulados, cambio de cara, cambio de mano Esta está en 1900 Es la que tenemos ahorita así Aquí como más elevada Está chida Estos ya son personajes más actuales, ¿no? Estos carnales Sí, sí Sí, yo de morro ya no vi estos Esta güera ya no la vi de morro, pero sí Sí, pero estos ya son Ya trae su cambio de mano Ya trae hasta su base y todo Ay, güey, no, está cabrón, güey Y así Y algo accesible aquí para la banda Como que es lo que se puede llevar Mira, aquí es baratón Mira, tenemos compras de tres por cien Ah, güey, mira Chingón Estos son para niños Son de vinil suave Tres por cien A huevo Mira, ahora te voy a comprar uno de estos Para que no andes nada Es aquí de pinche de chincha Como le llaman, ¿va? Hay uno que me latía Que se llamaba el Mewtwo Ajá Está en muñequito barato O en puro caro Ah, está chidito Este, ¿a cómo, mi mai? Este es el 50 baritos 50 baritos Este me lo llevo, padre Me llevo este acá Se ve chidito, güey A huevo, no, si tienes de todo, mi mai La neta, muy rifado No tienes esos tazos, güey Que estaban acá Tazos no tenemos Pero esos eran la locura, ¿no, güey? Yo me acuerdo que cuando jugaba en la primaria Los de Pokémon eran los que rifaban, machín Ahorita está carísimo Las colecciones de Pokémon Esos tazos ya son caros ahorita, güey Aproximadamente como en cuánto andan, güey Dos mil, dos mil quinientos Cada colección Ah, cabrón No, si están manchadones, mi mai Pero sí A huevo, padrino Pues ahí, si le quieres decir a tu página A la banda Para qué Alex Geek Store Estamos ahí en Facebook Alex Geek Store Ahí hacemos envío a toda la república Va A huevo Aquí todos los, ¿qué? Sábados y domingos Sábados y domingos Va, carnal Muchas gracias, eh Mira a toda la madre aquí el Alex No, mami Y andamos sude y sude aquí, mi mai Pásale, mi mai, pásale ¿Cuánto latió, mi mai? Déjeme hacer esta venta, jefe ¿Cuál es latió, padrino? ¿A qué precio tiene ese? ¿Este de a cómo, patrón? Es a mil baritos Mil baritos, mira Allá adelante le están dando a mil dos, padre Chécala, güey Si quieres, la abrimos sin compromiso, padrino, eh Ah, pues ya vale menos ahí, güey ¿Qué? Ya vale menos ahí Ya si la abrí, eso sí Ya, 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 si no la puedo abrir, güey Sin compromiso, no, güey No, no No, no Chécala, padre Muchas gracias Sale, padrino, te chécala Luego hay unos que están checando Y nada, están ahí al lado de ti, va A veces sí Como no queriendo, vemos ahí Porque sí, sí hay raza que también ven Y como no queriendo A clavarse algo ¿A poco sí le ha pasado, jefe? ¿Le ha pasado que se roben alguna pieza de aquí? Teníamos una moto de los cazafantasmas Y la pusimos ahí en un diorama Y en lo que nos descuidamos Ah, hombre, está cabrón, va La labor de andar poniendo sacando el tianguis Es complicada No tienes que andar, como dice, a las vivas en todo Ofreciendo, vendiendo, cobrando, dando cambio Viendo que no se clave en algo Atendiendo a la gente Sí, así es Y eso es lo que no se ve la parte Cuando se va a surtir Que se va a poner el puesto Y toda esa onda Que también es pesada, ¿no? Sí, no, pues mira Nosotros aquí La mayor parte de la gente Desde las 5, 6 de la mañana Llegan porque tienen que apartar su lugar Ah, muy bien Algunos ya tienen como que el sitio asegurado Pero tienen que llegar temprano Precisamente para poderse acomodar Antes de que empiecen los camiones ¿Y ustedes son los que piden el lugar? ¿Ya tienen su lugar aquí cada 8 días? Haz de cuenta que busco apartar el lugar Cuando vengo, ¿verdad? Ah, muy bien Sí, porque yo realmente Jalo en otra cosa Pero esto es un extra Ah, muy bien, jefe No, qué chingón Qué chingón Qué rifado Vamos a echarnos un relecito aquí A ver qué tiene Para ver qué nos llevamos Tiene sus combisitas Ah, se ve chida esta combi, ¿eh? ¿Sí la puedo bajar? Sí, nada más Tengo también la de la Barbie Sí, tengo también la de la Barbie Es a $3.50 Pero a $300 La dejo Ah, no, está chingón Aquí ahora vamos a ver Qué más tiene Aparte de caritos ¿Qué más? Eh... Peluchilla Ah, mira también Aquí hay monos, güey, también hay luchadores Hay luchadores 100 pesitos El que gustes De asiento De asiego Este te lo dejo en $300 Mira a mis ante el Bobby Lashley Si quieres Las manitas Esa huevo Bien perrona Y van acá los Los muñecos están de poca madre, güey Se ven chingones, ¿eh? Mira nada más Está rifado, güey La neta nos rayaron con este regalazo Y mira estos También están bien cábulas, güey Y se vayan a tener unos de la WWE Eh... Son como muñequitos, ¿qué? Como de goma, no sé, güey El André Gigante Roddy Paper Y el macho man, güey Están bien chidos, la neta, ¿no? Nos estamos rayando aquí De puro vividores, mi man Y nada más andamos de puro vividores Yo nada más me he gastado Como siempre chereques Y andamos llenando la bolsa Mira, a veces me voy a llevar esta Que es la sable, güey No he visto muñecos así Que se ve antañón Pero como que viene bien hecho, mi man A huevo Está chidito este ¿Este igual da 100 pechereques, patrón? 100 pechereques 100 baritos, mira Nos lo echamos una vez Mira, aquí el patrón estaba haciendo la compra Llegamos al momento que estaba haciendo la compra acá De este ¿Qué personaje es, jefe? ¿Este? ¿Qué personaje es? ¿Es de Alien? ¿Qué personaje es este, mi carnet? Ah, es el Kane del 40 aniversario de Alien Ah, joder Es de la primera película esa, eh Y aquí nos comentaba el jefe que lo compró Que pues Es de los que prácticamente le vale madre la caja ¿No, jefe? Dice, sí Lo dan más vara Porque la caja está medio maltratadona Pero usted dice Así es No hay falla Acá yo lo saco de la caja Igual se ven perrones, ¿no? Este tiene su cajita todavía más entera ¿No? Sí, sí No, la mera chulada Aproximadamente, jefe Cuando viene aquí Tiene que echar el rolecito ¿Cuánto se gasta uno? No, no Yo tengo un límite Tampoco soy de esos dos ¿Pero cómo cuánto se gasta uno? No, dos por semana Dos mil baritos por semana Ah, lo bueno que tiene límite el jefe No, yo conozco tíos Que dan menos de pensión a sus chavos Que de lo que se gasta usted, patrón Mira a mí, Mike Es para la cole Este creo que ya lo tenemos Pero este No manches, güey Este rey de Jalisco No lo tenemos Muchas gracias, carnal, eh Sí, sí No, aquí la banda de Monterrey Nos está tratando muy chido Y nos estamos rayando, mi Mike Así es Ve nada más Una vez me los embolso Pero si me los quieres cobrar Ya no se te haga así, ¿va? Una vez me los guardo, padre ¿Cómo no? Muchas gracias, padrinote Cuídate mucho Que estés muy bien, carnalito ¿Cuál podría decir Que es la pieza más cara que tienes, mi carnal? ¿Aquí de todo te puedes ver? Pues, mira, ahorita Pieza más cara O un poquito más rara Tal vez sea este monito de Nintendo Que este realmente es muy raro de ver Es un Yoshi dorado Sí, de una edición de trofeos Que salieron muy poquitas piezas ¿Lo tienes de 1800? 1800, sí, sí, sí Es una pieza que en realidad Es un tanto más cara Pero nosotros tratamos de tener un precio pues Un precio más bajo Algo accesible para la raza, ¿no? Para que se anime Muy bien, carnal, qué chido Podría hacer eso Y pues la verdad es que Mucha variedad de diferentes cosas, ¿no? Simpsons, Nintendo Sí, es lo que veo Que eres de los negocios Que tiene más variedad, ¿no? Aquí se puede ver, güey De los Simpsons casi no había visto En ningún lado ahorita Que estaba echando el rol También acá Sonic, Nintendo, güey ¿Qué es lo que más lleva la banda, carnalito? Pues, mira Nosotros nos buscan mucho por Simpsons Particularmente De hecho, nuestra Nuestro concepto es Basado en los Simpsons Se llama el hoyo del jazz Ah, mira Aquí está la página Para que la va la bandita Que era donde tocaba La páginita Y es como su especialidad Acá vender todo De los Simpsons De los Simpsons y de Nintendo A ver, me llevo una carga De los Simpsons acá Pero eso se ve más caro Mejor ya vi el bar Ya vi el bar Que está más baratillo, güey Está como el bar, güey 100 pesos 100 pesos Aquí el Bartolomeo, mi May A huevo, este es del 2000 Mi May, este Es correcto Ya tiene sañotes, güey Mira, padre Muy, muy chido, eh Muy chido Pues me lo llevo a este padrino Y ahí está la página Para que sigan a mi carnal Y le compren también Dos, tres cosillas Ya saben que se especializa En los Simpsons Para toda la banda Que hay un chingo de fans De los Simpsons, ¿no, mi May? No, los Simpsons son Son la mera chulada A huevo que sí, mi May Aquí andamos Muchas gracias, carnalito, eh A todo dar Mis santitos No manches No he dejado de sudar Desde que llegamos aquí, mi May Ya andamos mojando Toda la llera Vean nada más Imagínense Cómo traigo el fundillo, mi May Vean cómo ya tengo Toda la llera Toda sudadita, güey De la espalda, de frente Pero ahorita vamos a seguir El recorrido La verdad el tiangazo Está bien chido La bandita aquí Nos ha tratado muy bien Aquí llevamos 70% regalos 30% cosas compradas Y les vamos a tratar De enseñar de todo Nada más que ahorita Un carnal nos dijo Que los negocios Como todo, ¿no? Los negocios que está todo aquí Bien acomodadito Como que es lo más fresón Y para allá Está lo que llaman Los tiraditos, mi May Que es donde Ya ahí escoge Como la paca de juguetes, ¿no? Llegas, ahí escoge el tuyo Te sacas un tiro, güey Con el de al lado, güey Y ya ves cuál es el que te conviene más O cuál es el que más te late Y dicen que ahí está Lo mero chido Lo mero vara Y que es donde puedes encontrarlo mejor Así que yo creo que Nos dirigimos para allá Y antes vamos a ver Si también aquí Hay como algo de bajoncito, mi May Algo de comida O algo de Para beber Porque hace un chingo de sed Y ya tenemos harta hambre, mi May Así que vamos a Mis santos, ¿a qué andamos con mis carnalitos? ¿Cómo se llaman? On Toy Vintage On Toy Vintage Es una página ¿Ya cuánto tiempo tienen acá Dedicándose a esto de los juguetes? Tres años Tres añitos ¿Y por qué nació este gusto De dedicarse a vender juguetes? Por la pandemia Nos quedamos sin trabajo La necesidad ¿De qué trabajaban ustedes? Yo soy masajista Y yo soy estilista Ah, güey Todo para el ser humano Para mantenerlo bello Y para mantenerlo tranquilo Acá relajadito Entonces pues se vino la pandemia Y pues primero por el gusto Que nos gusta coleccionar Y así Y vinimos Empezamos a juntar A comprar Y dijimos ¡Ay, esto es negocio! Ah, güey Ya empezamos Ya empezamos Dejaba más que los masajes Y que los partecitos La verdad, sí Que bien Ya pues tenemos tres años Ya con la página Ah, qué chido Y aparte este trabajo Es algo que se disfruta bastante Porque es muy bonito Venir a buscar Como dicen Ustedes no venden aquí Nada más ¿Cuál es su sistema de venta? Nosotros venimos por internet Tenemos una página De hecho es esta Untoy Vintage Untoy Vintage Aparte de entregar También es su chido A sacriar, claro A comprar A lo que alcancen Sí, de pronto se encuentra Aquí con la experiencia ¿Qué llevan aquí? ¿Qué llevan aquí? Para saber Este es un escenario Es una mota Pues es igual la mota acá, ¿no? Sí Es el taquero, ¿va? Es el taquero, ¿va? Luego, luego Luego, luego ¿Se ve quién es mi maje? Es un escenario Ya que saque ¿No? Ya que saque el taquero No No Con la discapacidad Es una ¿Cuál es su discapacidad, mi hermano? Es visual Es retinitis ¿Retinitis qué es eso, mi hermano? ¿Nos puede explicar un poco qué es eso? Pues son como manchitas en la retina Ajá Que no te permiten ver bien Entonces ¿Cómo tienes ahí cierto? Es lo que le da, por ejemplo, a los que les da azúcar Que es el que van perdiendo la visión Es más o menos lo mismo Ah, ok ¿Y cómo has ido a adaptarte a este desmadre De ir perdiendo la visión, mi hermano? Pues Es muy difícil Me imagino, detrás es muy, muy difícil Pero ¿Cómo lo has tomado? ¿Cómo te has llevado la vida? A partir de eso, güey Lo que pasa es que es de nacimiento Ah, ok Entonces Pues toda la vida está así Yo no conozco como una normalidad Si se debe de ver No se conoce Pero pues echándole ganas Pues no hay otra que comer Sí, claro, güey Y a ver Y cuéntanos cómo Para alguien que es débil visual ¿Está bien dicho? ¿O cómo se dice correctamente? Sí, débil visual Sí, débil visual Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, vale más Aquí no nos ofendemos Sí, güey Sí, güey Tiene un humor negro A huevo No, pues tan negro como su vista Me imagino ¡Muy a mí! Feliz con la oscuridad A huevo, mi carnalito ¿Cómo una persona débil visual Se enamora de los juguetes, güey? Como Pues porque no ocupas verlos Como puro De los siguientes Y de ahí Desde ahí vas agarrando el gusto Desde Morrillo ha sido así, güey Sí, pues por ejemplo Los de las cajitas Sonrix Los Kenner Los de Goku Los Thundercats Claro, pues que nos tocó Las cajitas Sonrix Sí, sí A mí también me tocó A mi mamita Alcanzamos a A ganar de esas Sí, los abrimágicos Los de cilindros Todo eso Entonces Pues de ahí el gusto Y de ahí empezamos Y a darle Y a seguir Qué bien, carnal No, si está Para que Siempre es Encontrarte de avante Así como tú, güey Bien chambeadora Es como el pretexto Para toda esa banda Que anda haciendo Se pendeja de vida Mi carnal Mi carnal, güey Mi carnal Echa un chingo de huevos Se viene Tiene que escuchar el rol Se viene a entregar Tiene su página Hacen vivos Mis carnales Qué gusto conocerlos Sigan serifando Ojalá que entren Vaya varias joyitas por acá Y que le siga yendo Muy chingo de su negocio Muchas gracias Les deseo lo mejor, carnalito Cuídate mucho Aquí estamos En otro negocio De mis carnalitos De Arkham Toys Vean nada más Te recibe acá Con este exhibidor Que trae Pues la variedad Güey La variedad de juguetes Y aquí adelante Todavía hay de todo Para niñas, niños Chicos y grandes Vamos a ver Qué nos encontramos Padrino Mi carnalazo ¿Cómo te llamas mi mai? Fer Ae Fer Ae Fer Ae Es el nombre artístico Sí, claro ¿Qué variedad tienes aquí? ¿Qué es lo que le ofrezas A la bandita? Pues mira Aquí en Arkham Tenemos de todas las cosas Pero específicamente Nos especializamos en Batman Ah, puro Batman La mayoría es de Batman Pero ahorita Se nos están moviendo Mucha pieza elite O mucha pieza hardcore ¿Cuál es la banda Que no sabe? Elite o hardcore ¿Qué tiene de diferencia? ¿Qué son esas piezas? Mira, las elite Son las piezas que son selectas Que son un poquito más de De armadura Que son un poquito más de proceso ¿Cómo esos caballeros de Zodiaco Y acá que venden? Más que tiene proceso De desarrollo en la fábrica Ah, va, va Y las que son hardcore Ya son piezas que son De alto costo Ah, huevo Que no son Porque lo hice la cara ¿O la hardcore es más cara, güey? Sí, sí, sí Por ejemplo, esta, mira ¿Es la hardcore esa? La de Mazinger Ese es un Mazinger Réplica de los Takara, güey Del Takara Tony japonés Ay, güey ¿Y ese cómo está padrino? Ese está en 4,500 4,000 bolas ¿Es la pieza más cara que tienes O todavía tienes otra más exclusiva? Aquí ahorita esta es la más cara Esta es la más cara que tengo Pero, por ejemplo Esa es la original de Takara Vale 25,000 pesos Ah, cabrón Entonces, sí Por eso te digo No, ese es bien chingonzote, güey Claro, sí Yo creo que es lo que llama la atención Para la banda, ¿no? Que llega y luego, luego lo ve De ahí, este No, y ese Y lo que es la mansión de los Ternurines Es lo que llama la atención Es la mansión de los Ternurines, güey Está chida, güey La huevo, esa nunca la había visto Oye, ¿qué es eso de los Ternurines? ¿Es una caricatura? ¿Qué es eso? Es una línea de juguetes que sacaron Pero esa entraña, güey Es vintage Y hasta ahora volvió a tomar fuerza, güey Y lo volvieron a sacar Pero trae ahí adentro Trae su camita, su cocinita, güey Ah, mira, güey No, maestro Todo trae más muebles Que mi cantón, Luis Santos Este carnal La casita de los Ternurines Está chida, güey ¿Y esa? ¿Cómo está la de los Ternurines, padre? Esa ya se fue La vendimos en 2300 2300 ¿Y te la compraron hoy? Sí, hoy Hoy llegó y hoy se fue, güey Ah, qué chido, güey Y esas piezas Sí tienen que ir más Pues aquí más adentro Porque allá en el exhibidor Como nos decía un carnal Pues ahí te arriesgas A que de pronto te den dos de bastos Y te bajen a cada una pieza Sí, güey Sí, sí nos ha pasado ¿Seguido o de pronto nada más? No, así nos pasa Digamos que perdí una vez Cada 15 días Ah, no, maestro Es que como de repente Se acumula la gente Y afortunadamente Tenemos mucho cliente Y como te podras dar cuenta Aquí está pequeño Se acumula todo Y de repente Pues no ves donde una Donde una señora pasa A huevo, carnal No, pues sí Desgraciadamente sí pasa eso Y aquí alguna vez Han torcido algún ratero Chingándose algo Sí ¿Qué les hacen aquí Cuando te hacen un ratero? Lo único que te puedo decir Es que el Undertaker Le quedó corto a la raza, güey Sí Sí Es como el método Que se usan los tianguis Yo también vení a los tianguis Como para que ya No vuelva a pasar eso, ¿no, güey? Que la rata vea Mira, así se agandallaron Con este, güey Lo dejaron bien achicalao Pues si lo vuelves a hacer Así te va a ir Y te chingan Y no lo alcanza Que la raza chifla Y rata Y palo Sí, todo Le das con coraje Porque a todos les ha pasado aquí Que de algún momento Les roben una pincecita, ¿no? Sí, güey Y lo más porque Pues venimos a sacar el taco Para la familia, güey Entonces el pedo Así es, mi carnal Pues vamos a echarnos un relecito A ver qué nos llevamos ahorita, ¿verdad? Claro Yo quería la casita de los ternurines Pero ya se vendió, mi güey No, pero te vas a llevar Un detallito como quieras Ah, jala, a ver Uh, está chido este, güey, ¿eh? Ese es uno de los de WWB Pero que viene en la línea zombie Una línea zombie Que sacaron y ya no volvió a salir, ¿no? Exactamente Ese es que es elite, ah, güey, güey Es el Chiskanakamura Acá bien zombie, mi güey Ah, güey, así andaba yo ayer Después de la fiesta Con el Adrián Marcelo, mi güey Así andaba yo con la ropa rota Aquí con mi peinado de helado Ya rapado Amanecito usado, mi güey ¿Quién sabe por qué, güey? Y todo muy grosso Y con mis ojos bien rojotes Te lo agradezco mucho, carnal, ¿eh? Muy rifado del regalo No, ya no es cierto Nos llevamos algo aparte del regalo No venimos nada más de vividores O sí O sí Aquí vamos a armar este 300 pechareques, mi güey Están chingones Ahorita un carnal nos regaló Unos de estos Sí le invirtió entonces al regalo Un carnal, ¿eh? Nos regaló uno de estos, güey ¿Por qué regaló? Ah, te lo enseño Igual te lo compro aquí, ¿va? Este, güey, lo traías tú Ah, sí Ah, mira O sea, güey, mira Se la rifó el Pero no te dio cualquier cosa, güey Te dio el que trae a Andrés Gigante De estas ¿Este lo das más caro? Sí, güey Ah, cabrón Y uno de los raros es Andrés Gigante, güey Sí, pues está más tosco que los demás, ¿no, güey? Es el uno de los más buscados Andrés Gigante Se rifó con el regalo, el carnal, güey Y este también me dio, güey Sí, güey Yo creo que me quería coger ese, güey, ¿va? Yo creo, güey Yo creo que te va a esperar ahí atrás Sí, yo creo Nada, a mí no me voy a chupar Así le doy, ¿no? Sí, mínimo Por este regalo Se la ganó machín Sí nos rayó entonces, ¿va bien, May? Sí, sí Ah, güey, mira Ya vamos a llevar este, güey El que vamos a comprar aquí Y el que nos regaló el carnal Rifado Acá, miren, mi compito de Arkham Antes de irnos Todavía nos dio el detallito, güey Nos dio esta caja Nada más dije que se le iba a chupar Al señor que me regaló juguetes Y luego, luego Este nunca lo había visto, güey Está bien, bien perrón Dice littlepop.com Está muy rifado Nos vamos bien rayadotes de aquí, mi May Mis Mays, aquí andamos con el buen compa Julio Que luego, luego Estamos platicando acá de luchas Y me regaló, güey, nada más A la roquinha, mi May Luego, luego llegó con un regalazo a mi compa, güey Muchas gracias, carnalito, güey Para que siga el hype, güey Sí, güey, para que siga acá todo Este, la verdad Yo tengo varias Vaya roquitas que tengo ahí en el cantón Y esta va a llegar ahí al lado de la colección, mi May Muchas gracias, padre Ahí se le quita y se le pone la lima, güey Ajá, sí, mira Con su yerito y todo Aperta, como hace calor Sin llera, ¿no? Así es Sin llera, mi May Oye, padre Aparte de esto, ¿qué tienes? Casi no tienes de luchas Dices que ya como que poco a poco vas Le fui sacando, güey Sacando el producto de luchas Pero, ¿cuál es tu especialidad? ¿O qué es lo que más traes, carnal? Pues, mira Me especializo en todo lo que es DC Todo lo que se llama Parla Y Mezco ¿Mezco? Que son los de acá Estos son bonitos con pijama, güey Son figuras que traen la ropa de tela Ah, güey Con pijama ¿Y cuál es acá como lo más exclusivo que traes, güey? De todo tu negocio, padre Pues exclusivo Pues ahorita nos acaba de llegar este ¿Este qué es, güey? Ese es el pack del Killow, güey El Green Lante Ah, se ve chingón, güey Se ve perronzón Ahorita pues nada más se consigue en Amazon de Estados Unidos Y pues los brincamos para acá Ah, huevo, carnal Y esa sería como la pieza más cara que tienes ahorita del momento, güey ¿O cuál sería? Sí, es que yo me manejo más por pedidos, güey A mí me mandan mensaje Y me dicen Oye, crúzame esto de eBay Ah, no manches, güey O se te mandan el link Y tú se los traes, güey Sí, porque si tú lo ves de aquí de México Te aparece con envío nacional y todo No, y te cobran como mil baros de envío, ¿no, güey? Te cobran mil caros Y nomás les cobramos lo que es la importación, güey Pues menos de lo que De lo que te saldría ir por ellos hacia Estados Unidos A huevo Y aparte ya te echas ¿Te lo traen a tu casa, güey? Ya te echas la aventura de venir aquí al tianguis Y ves dos, tres cosas, ¿no, padrino? Lo recogen aquí, güey A huevo, carnal Qué chingón, qué chingón No, sí, tiene varias cosas acá chiditas Todo se ve fino aquí, mi maíz ¿La página para que la bandita te siga, güey? Eh, nos encontramos como Night Toys en Facebook Night Toys en Facebook, ahí está Ahí está el logo para que lo vea la banda Ahí atrás A huevo Ahí está toda la banda, acá atrás Este, no sé qué están haciendo Pero hay como 25 personas aquí atrás del puesto Mis camaradas Mis esposas, güey A huevo, la patrona Sí, la patrona ahí sentada, ¿no? Como debe ser La patrona nada más cobrando los pechareques Y acá los demás chameándole, ¿no, mi maíz? Sí, chameándole, posible Qué chido, mi maíz ¿Y cuánto tiempo tienes vendiendo aquí este cotorreo, mi maíz? Pues, hace como tres años, güey Vi tu video de cuando andabas vendiendo cosméticos, güey A huevo, carnal Y ahí andabas, no, de lo que ustedes sepan vender y todo esto Y pues yo coleccionaba Y dije, güey, pues ya colecciono ¿Y algunas piezas de tu colección? ¿Las trajiste para acá alguna vez? Ah, al principio, güey Es que todo fue porque me iba a casar, güey Y ya de ahí dijiste, a vender los juguetes, mi maíz Le agarré el sabor y pues ya me establecí, güey ¿A la agarraste el sabor a quién? A la venta Ah, yo pensé que de acá Y por eso me casé Dice, ya le agarré el sabor y me casé, dice Y luego ya le agarraste el sabor a la venta Ah, muy bien, carnal Y me quedé vendiendo mis cosas Y pues ya dije, pues compro y vendo, compro y vendo Y ya, güey Y ya aquí te viste el tianguis Y ya ahorita ya es tu ingreso ya el chido, güey Sí, yo, o sea, yo estudié para dentista, güey Pero, pues, aquí andamos Está más chido aquí que andar de dentista, güey ¿Sí puedes decir que sí? Sí, güey Ah, güey, pues que sí, el comercio es algo que sí te... Es algo que como le chambes te va dejando, ¿no? Eso es lo chido de acá, andar de comerciante, ¿no? Pero mi familia son tortilleros Ah, no manches Sí, pues también, güey, mañana es en la tortillera Y en la tarde le damos aquí al mercado No, pues al mero pedo, carnal No, eso es todo, padrino, ¿eh? Qué chingón, qué chingón, mi mai Pues muchas gracias acá por el regalazo, mi mai Ahorita vamos a ver acá qué otra piecita nos llevamos Ahí tiene un Jeff Hardy, tiene un Edge Ahorita a ver qué business hacemos con mi carnal Pero muchas gracias, güey, a todo dar Y sigan a Night Toys, ¿no? Mis santitos, no más, qué chulada Salimos con una congeladita, con una agüita de melón De las más ricas que he probado, mi mai Y bien fresquesota, aquí en este lugar que se llama Los Snacks del Mercadito Que es prácticamente el lugar que alimenta A toda la bandita que vende y que compra en el tianguis Está bien perroncísimo Aquí la de todos les pudimos grabar, mis maiz ¿Por qué? Porque el jefe se portó a toda la madre Ahí va el patrón Muchas gracias, jefe, muchas gracias, ¿eh? No, hombre, un gustazo, un gustazo estar aquí Todo muy rico Todo muy, muy delicioso Y el jefe, como no había lugar acá afuera Yo creo que nos vio bien sudados Y nos vio acá bien, este... Que ya teníamos bien, andábamos bien pilas bajas Nos dejó pasar a su cantón, mi mai Y comimos ahí en su comedor Nos atendieron de maravilla Su esposa también, otro pedo, doña Rosy Nos trató muy bien Nos regalaron nuestra congeladita, mi mai Y no les grabamos allá adentro Porque pues era la casa del patrón No, ni modo de llegar a grabar casa ajena Pero una tensión de 10 Todo muy rico aquí Para la bandita que venga aquí Este tenguis de ley griega, ya saben Que haganle aquí a los snacks del mercadito Una verdadera delicia, mis mai Mis santos, aquí pasamos a decir Compito Tadeo Que dice que ve los videos acá del canal, mi mai Muchas gracias por vernos Hasta México, para todo Agüevo, eso es todo, carnalito Y miren qué nos regaló, mi mai Para que me recuerde Un gancito, agüevo Recuérdame, ¿no? Un juguete de gancito Ellos se ven bien chidos, mi mai ¿Son antañones o son recientes estos? Como el 2000, más Agüevo, está chingón, ¿no? Un gancito ahí Para que le jales el pescuecito Nada más, ¿sí? Ahí es para que me... Agüevo, vamos a estar recordando A mi compa Tadeo Que la verdad Aquí también trae juguetillos, mi mai De todo un poco, ¿no? La chacharilla, ¿no? Que le llaman Pura basura Pero de todo un poco, ¿no? ¿A poco no, güey? En la chacharita es donde salen Las verdaderas joyas Siempre sale lo mejor Entre más corriente, más ambiente Agüevo, carnal, ¿no? Mi compa le sabe Carnalito Tadeo Muchas gracias por el regalazo Y aquí caiganle con mi carnal Te pones ahí Pues prácticamente afuera De los snacks del mercadito, ¿no? Donde no nos quieren Ahí a la huerta Jajaja Güevo, padrino Gracias, padrino Mi mai Aquí vimos otro puestecito Que se ve bastante variado Aquí el jefe tiene de todo un poco Mi buen sea Esa El flaco te dicen Aquí en el tianguis Te conocen como el flaco Oye, mi buen flaco Este Tienes que te especializas Acá en juguetes vintage ¿Cuál es el juguete más antañón Que tienes Y el más antiguo Que de aquí de tu negocio, carnal? Los furbis Los furbis Guizmo Hayti El Hiti A ver ¿Y estos de qué año son, mi carnal? Del 85 ¿Del 85 este? Ah, cabrón Y me imagino que son piezas Ya caritas ¿Dónde? ¿Cómo está este? Este es de 500 pesos Ah, ¿qué tal? Está chido ¿Eso cómo se llama, patrón? Ramboi Ramboi Bright Ah, huevo Pero este es el santo grial De Ramboi Bright Esta es una pieza de 5 mil pesos Ah, caray ¿Y por qué esa pieza es tan exclusiva? ¿Por qué es tan cara o más cara que las demás, jefe? No la venden aquí en México No salió a la venta ¿Es de los pocos que la tiene? ¿O es única, se podría decir? Pues, hasta ahorita no Al menos aquí yo no la he visto en la Y Y Y ese, digamos ¿Ese es el juguete más caro que trae ahorita? Sí, ahorita tenemos también las rositas fresitas Ah, las rositas fresitas Está chido Son de los ochentas también Mira, ¿cómo las rositas fresitas, jefe? Pues, ahorita las más elevadas son de mil pesos ¿Es como esta? Ajá Entonces, son los ositos cariñositos ¿Los ositos cariñositos? Ajá Pero estos son los primos de los cariñositos Ajá, güey, está chido ¿Eso cómo los tiene, jefe? Esos son de dos quinientos cualquiera ¿No? Tienes varias piezas aquí entonces exclusivas Que va a ser difícil encontrarlas aquí en la Y ¿Va, jefe? Sí, de hecho tengo todos los personajes De los ositos cariñositos Yo tengo a todos Hasta los primos tienen aquí Hasta los primos Eso es todo, patrón Todo, todo Y aparte de esto tienes como una página de internet Donde pueden encontrar tus piezas Sí De Fish Toys Ahí juega el buen flaco Ahí aparte de que le compren, pues ahí lo saluda ¿No? ¿Qué ha pasado mi flaco? Ahí te viene el video de listaparrasta Para que sepa de dónde vienen los clientes ¿No, mi mae? Bueno, ok Ahí te va, que les des precio, precio amigos, precio banda Oye, esta pieza la he visto mucho No sé bien que sea Pero la he visto como que la banda la aprecia bastante ¿Cuál es esta, carnal? Esos son de Toy Story No, este, 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 la botita Ah, este se llama Kaboom Es personaje de Toy Story 4 ¿Es de Toy Story 4 ese? Sí Y lo he visto en dos, tres lados acá Como que la banda se... Toda esta mesa de aquí para allá Ese es puro Toy Story Y de aquí para allá es puro Toy Story Este también es uno de mis puertes Es de lo que más vendes tú Ese robot, este también es... Ese es de 7,000 pesos Ay, güey Está chingón ese, güey Toy Story Está también este, pero es usadito De 4,000 pesos ¿Y ese, aunque esté usado, por qué es tan caro ese, mi hermano? Porque nuevo anda como en unos 10, 10, 10,000 pesos Ay, güey, 10,000 balos, no manches Entonces también todas estas piezas de Toy Story también son caritas Este nuevo vale como unos 20,000 pesos ¿Y ese por qué es más especial que todos los demás caras de papa que venden en otros lados, mi pacón? Este habla en español Trae 50 frases Si puedes interactuar con él Si le cuentas algún chiste o algo Y a él no le parece Explota y te avienta las piezas ¡Ah, güey! ¡Está chido! Yo soy un día agüitado y platico con él ¿Qué crees que me acaba de dejar mi ruca? Y acá El güey se va a poner ahí a llorar conmigo No manches, no, pues aquí está todo lo mero chido de Toy Story Y algo, lo más económico que tengas de Toy Story ¿Cuál es la pieza? Es que como que todas son muy seleccionadas las tuyas, ¿no? Pues es que hay de todos Mira, aquí está la de 200 pesos Tenemos por ejemplo los Pues los Boss de 500 pesos Los Woody de 500 Ahí también están los Woody El Oso de 500 Hay muchas cosas Pues económicas Está también el Whisy Hay de todos los precios, mira El chico Ahora sí que depende del bolsillo Sí, sí, eso está bien, ¿no? Que es lo que he visto mucho en este tenis Como que todos traen Siempre piezas caras Pero también algo económico Acá para la banda, ¿no? Aquí está uno más pequeño Aquí está ya uno más grande Este camina y habla Este pues no hace eso No hace nada Ah, por eso es el precio No, qué chingón Qué chingón Pero bien, aquí sería este La pieza más cara que traes, ¿no? El de 7000 pechereques Ahorito, sí Muy, muy bien Y entonces ahí en la página Ahí te pueden también encargar piezas Si quieren y todo un poco Sí, manejamos el sistema de separado ¿Ese cómo es acá? ¿Te dejan algo ahí? ¿Cómo tanda? Ahí lo vas pagando Sí Hago de cuenta que si compran 500 pesos en el puesto Ajá Este yo les doy un mes para pagar Si compran mil pesos Ya tienes dos meses para pagar Ah, está chido No, pues está todo a dar Ya, pues tus pagos Y luego, ¿no se te van sin pagar de pronto? Acá que los metes a buró de crédito, mi flaco No, no Si a Merca hasta el último se la entró Ah, eso es todo Sí, nada Se la sabe el flaco Sí Eso es todo Muy bien, mi flaco No, pues ahorita vamos a ver Qué nos llevamos de aquí Pero todo muy chingón, mi flaco Muy buenas piezas que traes aquí, mi carnal Mi flaco, yo te andaba queriendo manejar por algo Y vi esto que está bastante chido ¿Qué es, mi May? Aquí tenemos unos sobrecitos de Kool-Aid Ya de los antiguitos ¿De qué años son esos, mi May? Pues estos sí Ya vienen siendo como del año de los noventas Antaño Cada sobrecito viene trayendo un estado de la reputación La república ¿El que agarremos trae así de un estado de la república? Y diferentes sabores No, se ve chido Yo te voy a llevar un parcito de estos O sea, ¿cómo dices que los das estos? 50 pechereques 50 pechereques No, bien, eh Está chido este Kool-Aid Yo creo que me voy a llevar acá el de Limón verde Limón verde se ve bueno Y el de naranjita también se ve chido, eh ¿Ese qué es, de fresa? De fresa Oh, de fresa también se ve bueno A ver que me llevo el de fresa Y el de limón verde, mi flaco Mis santitos Después de este recorrido tan chingón aquí en el tianguis Y de mancharme la ropa de congelada y demás cosas Ya vamos a seguir comprando aquí con mi carnal ¿Cómo te llamas, carnal? Paco Peña El buen Paco Peña El Calcetoys A huevo, mi Calcetoys Aquí tiene Funkos Este, Naruto ¿Qué más tienes, carnalito? No, Funkos, Naruto, Pokémon Y pues también lo que manejamos mucho Que son los luchadores Ah, sí, también luchadorcitos Ufale Y gorritas, gorritas ¿De qué, de qué, mi madre? De todo, compañero Mira, está esa de Dragon Ball Dragon Ball Z Y está esa de... ¿Cómo se llama? Ah, la cristal de cascaruda, güey A huevo Esa de Batman Max Batman Max Batman Max Batman Dragon Ball Y esa de la NASA De todo tipo de cachuchitas Uf, padre No Ah, esta de Discovery Se ve chida, güey Esa está chida Está fresquecita Como palita para los calores, ¿no? ¿De cómo, la de Discovery? ¿De cómo, mi mai? Pues yo la vengo en 7 sin vuelta Pero pues ya sabes Hay un regalito para la banda ¿Para la banda? La banda Ah, no manches, ¿sí? Esa huevo Esa huevo, mira No te vayan a agarrar Y te vayan a ir más allá Y pues ya, te acepto el regalito Pero te compro un muñequillo, mi mai El que te guste, bro Mira, el André gigante ¿De cómo, el André? Hombre, te lo dejo bien barato 150 150 Ah, jale Mira el André, papi Grandote Mi mai, ¿qué tan fanático eres de la WWE? ¿De la WWE? Pues desde el 92, bro Desde que fue el Royal Rumble Creo que el 92, ¿verdad? Que ganó Ric Flair ¿Te acuerdas? No, pues sí A huevo Que se ganó el campeonato, ¿no? Todavía no era por el WrestleMania Era de las pocas Royal Rumble Que eran por campeonato A huevo, carnal Fue la primera vez Y dije, no mames Todos queremos que ganara Hogan, güey Y ganó el Ric Flair Y ganó el Ric Flair Y nomás él sabía Tú sabes por qué Pero el pacto con... Con mi misma guada, güey No, si le sabes A cada dos, tres cositas de luchas, mi mai Sí, sí ¿Qué otros tienes por acá? ¿Esta roquilla? Esa es la roquilla También se lo traigo 150 también Oye, mi carnal Y este que está aquí, güey Son como tarjetitas ¿Qué es, güey? Ah, bueno, este son... ¿Es que son chiquitos? Son de San Valentín Son... Ah, chinga Atrás dice Atrás dice, pinche huevón Dice También Lele También Lele De San Valentín Dice Son para... Ah, es como para darle una delguita Andale Exactamente Ya también trae este... Ay, güey, el de Ra, güey La historia de... La historia Esa yo la tenía, pero en pirata, mi mai ¿De cómo está esa? Ahí está, origina ¿De cómo está? Esa... Pues... ¿Para la banda? Para la banda Un 100 Trae tres DVDs Ah, ¿a poco así? Sí, son tres No crees que es uno Son uno, dos y tres No, mami, está rifada Toda la historia Toda la historia de Ro Uno, dos, tres En 100 la tenemos No, una vez, sí, no Una vez, ¿eh? Sí, una ventaja que tenemos nosotros Es que... Una vez, échalo Traemos cosas del gabacho Y el gabacho Nos llegan cosas de los dos WF 20 No llega de nuevo Nos llega de todo No, está chingón este La neta, sí, nada Voy a ver si trae aquí un DVD ¿Qué es? Si no, va a salir una película De Mauricio Garcés Acá adentro, ¿eh? Me la va a aplicar Un partido Uh, padrino No, no, chico Chamón, chamón, dice No, hombre, padre Mira Chécalos, chécalos Este es de 93 a 97 Oye, huele a dos mil A cuarto de la huelda, güey Sí, va No es pedo, güey Ah, no mames Está como nuevo, güey Está como nuevo Está como nuevo No, está bien, güey Entonces, este ha sido una vez Échamelas, padre Sí, de 2008 al 2000 Y este es del 2003 al 2008 Ya saben que aquí el mercado de la Y Ajá Precios de todo Vamos a encontrar de todo Ah, huevo Y vas a ver tu esta Ah, no, pero ya con los huevos Ya habrá pasado, güey Oye, el 28 Pero para que llegara a salir Si no, pues el otro año Se le va a hacer, ¿verdad? A huevo Y aquí está el mercado de los cenizos La expo Para que vayan King God, mi maina Muchas gracias La neta acá nos cae una A toda madre, mi maina Y además acá nos dieron un precio chido, güey Cámara la bandita Buscan el chido Y ahorita ya vamos a pagar, ¿no? Mis santitos Qué buena aventura Nos hemos rifado aquí En el tianguis de la Y La neta para mí Es el mejor tianguis de juguetes Que he visitado, mi maina Está bien tosco, güey No manches Se te acaba el día Antes de que recorras todo, güey Porque saben que aquí es detenerte Pues beber las piezas con calma, güey Checar la variedad que hay en los puestos Y además la bandita de aquí Nos ha tratado muy bien Casi todos los puestos Hemos puesto a platicar Con la bandita que viene Todos vienen a todo dar La bandita que viene a comprar Aquí también nos ha tratado muy chido Nos vamos con hartos regalos Muchas gracias, bandita Muchas gracias a todos Los que nos ha tratado también El hashtag de aquí ¿Cuál es mis santos? Hashtag Vividores En casa ajena, mi maina Porque andamos en casa ajena Andamos en Monterrey Y aún así, miren Casi el 70-80% De lo que nos llevamos aquí Fue regalado, mi maina Todos nos trataron muy muy bien Gracias Monterrey Muy pronto vamos a estar aquí Voy a traer mi show El mes de septiembre Para esta altura Yo creo que ya está publicado Ahí en mi canal En todas mis redes sociales La nueva gira Los nuevos éxitos Solo para adultos La gira nacional Para que le caigan aquí en Monterrey No podemos faltar Y seguramente va a ser un show De poca madre Como el que vivimos ayer Con el compa Adrián Marcelo, mi maina Nosotros nos pasamos a retirar Vamos a seguir aquí platicando Con la bandita Un poco de luchas Porque aquí hay un chingo de banda Que le gustan las luchas Y varias también Ya nos han felicitado Porque fuimos a la Wrestlemania Muchas gracias a toda la bandita Y pues no queda más Seguir disfrutando Viendo la variedad De todo este tianguis Y la neta Cuando vengan a este tianguis Vengan con tiempo Y pues con algo de feriecita Porque todo se te antoja Y todo te hagan ganas de comprar Y la neta Aunque traigas todo el día No te va a alcanzar Para recorrer Porque está muy grande Y hay harta variedad de cosas Nos pasamos a retirar Comenten el hashtag A todos los que lo comenten Les vamos a dar Un corazonzote Con vuestro agradecimiento Nos vemos en el siguiente video Y arriba Monterrey Chinga güey Puga raza de poca madre ¿A poco no? Sí Pancho A huevos Sí Pancho Sí Pancho ¿A huevos? Ha 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 Gracias por ver el video.